Mónividente ha dado a conocer las predicciones y los consejos específicos para cada signo de tal manera que fluya la suerte para todos. El día de ayer, la famosa Mónividente dio a conocer el futuro mensual de cada signo, si te lo perdiste puedes checarlo aquí. Aries, iniciarás el mes con una gran tranquilidad, aprovecha el momento, para pasar momentos tranquilos, junto a tu familia y tus amigos, todo irá sobre ruedas el día de hoy. Finalmente lograrás llegar a un acuerdo con tu pareja, contarás con el apoyo de tus jefes y compañeros durante gran parte del día de hoy.Aprende a felicitarte cuando alcances tus metas importantes, esto te dará la motivación para seguir adelante en busca de mejores horizontes. Tauro.Hoy es un buen día para hacer cosas con tu pareja, el romance estará de tu lado en todo momento, lograrás el efecto esperado en tu pareja.Tendrás una respuesta favorable por parte de tus jefes. Hacia cada una de tus sugerencias y proyectos que platiques el día de hoy.Recuerda que no siempre entenderán lo que digas. No dejes que tu incapacidad de comunicarte complique tu vida amorosa. Géminis.Inicias el mes con grandes cambios, pues inicias una etapa de renovación a nivel intelectual y espiritual que abrirá nuevos caminos que antes estaban bloqueados para ti.No dejes que el orgullo se interponga entre los sentimientos afectivos.No hay lugar para egos en una relación duradera. Desfavila tu mente de preocupaciones y disfruta de las cosas simples.No puedes mantener una actitud positiva eternamente ante los embates de la vida, lo importante es saber que ningún mal dura por siempre. Cáncer.Que la buena fortuna que cargas no te haga perder la noción de la realidad.Existen límites que no es conveniente cruzar para evitar fracasos rotundos en todos los sentidos.Es importante saber cuando dejar de presionar a tu pareja, la perfección no existe, evita problemas a futuro. Cáncer.Deja el trabajo en pausa por un momento y dedicarte a la relajación, haz yoga.No intentas cambias ciertos comportamientos que has desarrollado, esto no es de la noche a la mañana, tranquilo esto requiere tiempo. Cáncer.Leo.Te encantan los lujos y las comodidades pero sabes que es imposible mantenerlo, mejor presta atención a tu salud y a otros asuntos más importantes. Cáncer.Es momento de tomar una decisión.Si vas a dar un paso al costado procura ser cuidadoso con tus palabras o podrían llevar a malos términos.Trata de no mencionar en público tus proyectos, pues siempre hay oídos indiscretos escuchando. Cáncer.Virgo.En este inicio de mes sabrás si esa persona que está contigo es con la que pretendes aspirar a una vida con futuro.Para este día primero todo lo que hagas y pidas te saldrá de maravilla, aprovecha y disfruta el momento. Cáncer.La falta de decisión y de voluntad en muchos aspectos te puede llegar a traer nefastas consecuencias en el trabajo, no tengas miedos a los cambios. Libra.Tendrás un inicio de mes complicado pues hoy alguno de tus planes no se cumplirá, tranquilo, solo es una mala racha.El ego no siempre es lo mejor. En pareja, en ocasiones se vuelve un obstáculo bastante molesto y a veces fatal en la pareja. Procura que ese no sea tu caso. Saborea cada momento de éxito que tengas hasta su última gota, pues es justamente para llegar a ellos que pones todo el esfuerzo y sacrificio. Escorpión.Será un día lleno de grandes momentos en el amor y en el trabajo para ti. Aprovechalo al máximo de principio a fin, no lo dejes pasar.La situación con tu pareja no es fácil, pero unidos y comprometidos podrán dejarlo todo y salir adelante de esta situación. Mantén tu vista fija en tus objetivos, asegúrate de no perder la noción de a dónde te diriges, canaliza todo tu esfuerzo en alcanzar tus metas. Sagitario.En este inicio de mes tendrás que darle una mano a tu pareja para que pueda llegar a salir de una complicada situación. Evita juzgar.No hay nada de malo en abrirle tu corazón a tu pareja mencionando las cosas que no te gustan, a quien no habla a Dios no lo oye. Capricornio.Tus intentos por tratar de sacar adelante la relación con tu pareja, parecieran ser fracaso tras fracaso pero no te preocupes, pronto verás el resultado de tu esfuerzo. Capricornio.Procura mantenerte alejado de todo tipo de relaciones extra profesionales, ya sea un amor prohibido, o una planeación por debajo del agua, podría traerte terribles consecuencias. Capricornio.Tendrás muchos amores fugaces a lo largo de hoy y de todo el mes gracias a tu gran carisma, sin embargo esto incrementa tu sensación de soledad y vacío, no te preocupes ya llegará la persona indicada. Capricornio.No gastes lo que no tengas y aprende a disfrutar las cosas de la vida sin necesidad de comprar. Acepta los consejos con y siempre evalúa antes de tomar alguna decisión. Asegúrate de ser tú el artífice y guía de tu destino. Capricornio.Piscis.El cambio de la luna traerá la buena fortuna a tu puerta, te sentirás más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones.No olvides que muchas veces cuenta más la inteligencia que el dinero así que sé intrépido en tu manera de negociar. Capricornio.Cumple aquellos compromisos en los que te veas involucrado, pues la puntualidad es síntoma de seriedad y esto será un punto a tu favor en tu trabajo.